No se preocupen, una parte del sermón del monte. Esto es lo que Jesús le dijo a la gente en el sermón que dio en el monte. No se preocupen por las cosas que necesitan para vivir. Miren los pájaros. ¿Se ven preocupados acerca de cómo sobrevivir? Dios se encarga de ellos cada día. ¿Creen ustedes que solo por preocuparse lograrán que su vida se alargue un día más? Miren las flores. Ellas no se preocupan por cómo se visten y aún así son hermosas. Si Dios se preocupa por las flores, que hoy están y mañana son cortadas, ¿cuánto más se preocupará por ustedes? Las personas que no conocen a Dios gastan su tiempo preocupándose por estas cosas. Pero Dios los conoce a ustedes y les dará todo lo que necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!